15 años. Señor Jesucristo, con ilusiones para este día, y hoy me encuentro ante ti. Quiero decirte dos cosas. La primera, estoy agradecida por tantos favores que me has concedido. Durante 15 años, gracias por la vida y por la fe, porque puedo ver, tocar, conocer y amar. Porque soy libre para elegir. Si bien, gracias por el alimento y el vestido de cada día, por el amor y la amistad con mis padres, familiares y amigos. Gracias por tu redención, tu gracia y tus sacramentos. Sobre todo, la Eucaristía. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.